¡Dale para la derecha! ¡Dale para acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale para acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No El motor está hacia atrás No lo veo por tu trabajo Ponlo en neutro Buen el motor es la mitad ah eso no es la mitad eso no es la mitad ¿qué estás haciendo? quítale la punta llave si no lo sabes poner en neutro quítale la llave, la azulita yo no me logro montar ni a bala no tengo fuerza si tú te quedas es mejor te reemplazo la otra es que lo logro es el pilante esto es neutro adelante atrás neutro coge el timón y apúntalo hacia donde estamos no no que me vas a ir ¿qué? ¿qué? es el timón todo loco hacia allá ¿qué hace mi hijo? ¿qué hace mi hijo? de la cabecita todas ellas nada no nada nada no Gracias por ver el video. 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 Gracias.